Advertencia, este juego solamente lo quiero mostrar por entretener. Yo siempre he dicho y le he inculcado a los niños que la violencia dejen ser a los superhéroes, a la lucha libre y a los dibujos animados. Solamente lo hago con la intención de entretener, más no enseñar violencia. ¿Cómo están? Que este sea el mundo. Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Este es de Injustice 2. Sé que era el modo hecho el primero, pero quiero comenzar con el 2. Vamos a ir al modo campaña, chicos. Tengo a Harley Quinn y a Batman, así que vamos a luchar y vamos para allá. Vamos a ir contra Superman y el otro, la verdad que no vi quién era, pero vamos a jugar ya. Perfecto. Cambiamos a Harley Quinn. Perfecto. ¿Cuál es la descripción, chicos, para que ustedes lo puedan jugar? Continúan. Hemos subido de nivel. Continúan. Vamos a la segunda batalla, chicos. Vamos. Chicos, vayan a mi canal secundario porque acabo de terminar el Hogwarts Legacy, chicos, ¿ya? Muy pronto tendremos de vuelta LEGO Jurassic World, chicos. Lo estoy pasando fuera de cámara, ¿ya? Flash. Ah, amigo, ¿qué? Ahí está. Perfecto, chicos. Nada mal. Este juego solamente lo vengo a mostrar, chicos, ¿ya? Nada más que eso. El 1 igual lo vamos a jugar después, chicos, ¿ya? Vamos. Cyborg. Y el otro es un personaje genérico, el presente. Bien. Creo que también tengo una mujer maravilla, pero no la he puesto. Vamos a cambiar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Excelente. Continúan. Va a ir todavía el número 4. A ver, ¿puedo ponerle la mujer maravilla? Y no. No, no me deja. Bueno, no importa, vamos con Harley Quinn y con Batman. Aquaman. Esto te parece más el de Aquaman clásico y... No, no. Filt? Yyeah. Yyeah. Sí. Yyeah. No te puedo creer Uh, me venció a Halloween Bueno, victoria con Batman Perfecto, continúan Obviamente uno se puede subir de nivel Pueden obtener a otro superhéroe Y todo el tema, chicos A mi me dieron esto porque Como les dije, chicos y chicas Hice tutorial Ok, vamos Obviamente cada vez que vamos avanzando se va a poner más difícil la cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Bueno Otra vez Batman Ayudándome a salvar esto O sea, a pasar esto en realidad Continúan Esperense, antes de seguir chicos Quiero ver qué recompensa me van a dar Antes de batalla contra Harley Quinn Si, si, pero Si, si, pero Déjame Esperate Que quiero ir a grano, quiero ir a las A las cosas que Dino, qué piensas de Yo soy todos, por ahora No voy a opinar Eh, hasta el momento me ha parecido Un buen juego chicos Eh, no Espérenme un poquito Continúan Eh, lista Si, pero ya Déjame hacer las cosas que yo quiero hacer Ya, por favor Eh, Batman Ok, estas son las armaduras Perfecto, pero Quiero ver a Harley Quinn A ver si le puedo subir un poquito más Déjame jugar a mi manera Por favor Te lo estoy pidiendo Bueno, tenemos nivel 5 Bueno, no estamos a la par de De Batman Igual lo vamos a poner A ver si tiene alguna cosa por poner Aquí para Eh, ok Me parece bien Que más Que más que tiene este juego Eh, la lista La tienda Pero la tienda no la vamos a meter Chicos, así que Vamos a ir También pueden darnos Gemas gratis Que también se pueden pagar Otras cosas Pero vamos A batallar Contra La hermosa Harley Quinn Ya Nada más que subir De nivel Esto se va a poner complicado Chicos Pero no es posible Dale, dale, dale Bien Bien, derrotada Perfecto Chicos Pensé que se me iba a complicar Más la cosa Pero no Bueno Chicos Espero que les haya gustado Si es así Déjame tu me gusta Si no te gustó No hagas nada Suscríbanse De mi canal La gente Quiere gustar Este tipo De videos Sin nada más Que sin nada más Chicos Muchas gracias Muy buenas noches Gracias Warner